Oscar Iván Zuluaga se salva, por ahora, de ser acusado por fraude procesal y enriquecimiento ilícito. El exmilitante del Centro Democrático también es investigado por el delito de falsedad en documento privado. Por quebrantos de salud del fiscal Andrés Falencia Fajardo, la audiencia de acusación en contra del excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga tuvo que aplazarse para la 9 de la mañana del 5 de febrero de 2024. El exmilitante del Centro Democrático es investigado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que su hijo David, quien también iba a ser acusado este lunes, irá a juicio por fraude procesal. La audiencia en la que se iba a consolidar el llamado a juicio para ambos estuvo programada para la tarde de hoy, pero el fiscal Falencia, quien ahora es el mismo, que debe decidir si acusa al expresidente Álvaro Uribe, presentó una excusa médica. La juez segunda especializada a su turno resolvió retrogramar la diligencia. El escrito de acusación fue erradicado el primero de noviembre. Los hechos por lo que la Fiscalía busca llevar a los Zuluaga a juicio se dieron en 2014, en medio de la campaña presidencial para hacerle frente a Juan Manuel Santos, quien finalmente fue reelejido. El antes político optó por no estar presente en la audiencia de este lunes. Óscar Iván Zuluaga, entonces candidato presuntamente, fue financiado ilegalmente por la multinacional corrupta Odebrecht. El ex ministro de Hacienda de Uribe, según lo imputado Julio por el fiscal Valencia, se reunió en varias ocasiones con el entonces jefe de Odebrecht, en Bogotá, el Huberto Antonio Martorelli. Con Martorelli, presuntamente Zuluaga, pactó el giro de aporte de esa empresa a su campaña para cubrir los honorarios del publicista brasileño Duda Mendoza. El dinero, 1,6 millones de dólares, se acordó en al menos seis contratos y no fue reportado al Consejo Nacional Electoral CNE. El no reportar tales ingresos, así como el hecho de que sean extranjeros, está prohibido en Colombia por la legislación. David Zuluaga, entonces gerente de campaña, por el encargado de presentar el informe de ingresos y egresos. En julio, luego de una lectura detallada de los hechos por los que se señala a Zuluaga, la fiscal dijo que no tuvo ningún escrúpulo en instrumentalizar a su primogénito e integrante de la campaña para vestirle al CNE. Como resultado, tuvo más de 24 mil millones de pesos en reposición de votos. Para el ente acusador, Zuluaga engañó a su campaña, a su gerente, su hijo, a su coordinador político, Daniel García Arizabaleta, quien lo delató, y posteriormente el CNE en dos ocasiones. La primera, al entregar la rendición de cuentas en 2014 sin registrar el dinero de Odebrecht. La segunda, al hacer que se archivara la indagación que llevaba al Consejo en 2017, precisamente por la financiación ilícita. Para esa segunda vez, David Zuluaga optó por mantener la mentira de que Odebrecht no había aportado en la campaña de su padre y le ocultó información al CNE. El fiscal Andrés Valencia mencionó que Zuluaga era consciente de las prohibiciones a las que se estaba enfrentando, debido a que fue aconsejado, ministro de Hacienda y congresista. Sin embargo, movido por la sed de triunfo, no tuvo ningún escrúpulo en actuar en contra de la ley. La defensa de Zuluaga calificó a la erradicación del escrito acusación como un trámite normal y subsiguiente a la formulación de imputación. Además, el abogado David Espenosa Acuña se quejó porque se enteró de esa acusación por un comunicado de prensa del ente investigador, no por una notificación oficial. La presunción de inocencia de Óscar Iván Zuluaga y de su hijo, de acuerdo con su defensa, permanece intacta. El equipo asesor buscará durante el juicio desmentir de manera pública todas las imputaciones que se han propelido contra los acusados. Mientras se llega a ese momento, los doctores Óscar Iván Zuluaga Escobar y David Zuluaga Martínez continuarán, como siempre, atendiendo de manera juiciosa y respetuosa todas las situaciones y requerimientos que les haga la Administración de Justicia", afirmó el bufet de Spinoza.